Comenzamos con más, el Distrito Educativo de Duvergé celebró su tradicional desfile de carnaval escolar. David Pérez estuvo allá en la actividad, nos cuenta cómo fue. Las tradicionales actividades carnavalescas se llevaron a cabo en el Parque Central General Antonio Duvergé, donde estudiantes, maestros y maestras de 22 centros educativos, situados en los municipios de Cristóbal, Mella y Duvergé, como elementos que forman parte del ámbito administrativo del Distrito Educativo 1805. Las escuelas participantes presentaron comparsas alusivas a una diversidad de temas, con la finalidad de mantener el espíritu cultural en el alumnado y de igual forma mantener nuestra cultura e identidad. Esto es un esfuerzo de nuestro Distrito Educativo Duvergé 1805 para mantener la cultura de nuestros pueblos, resaltar nuestros valores y hacerle entender a nuestros jóvenes dominicanos que nuestros valores debemos mantenerlos y siempre llevarlos en harto. Nuestro Distrito, a nombre de nuestro director, señor Antonio Peña José, hace cada año esta actividad para mantener a los jóvenes alejados de los vicios, las drogas y la corrupción. El calabar escolar participan todos los centros, más de 20 centros educativos de los municipios de Cristóbal, Mella y Duvergé, que componen dicho distrito. Es una tradición cada año, pues que cada centro educativo van a presentar su comparsa para el deleite y para el disfrute de toda la comunidad. Toda la comunidad educativa y la comunidad en sentido general. A la actividad participaron personalidades civiles y militares, así como hasta la iguana más grande de toda la zona sur. Tuvo el placer de presenciar el evento más impactante y presentado por niños de los diferentes centros educativos. Desde el municipio de Duvergé, cuna de los generales, en la provincia independencia de Ibi Pérez, NSDN.